La boxeadora capitalina Evelyn Lacolocho Ortega estará subiendo al ring este próximo sábado 30 de enero en la primera cartelera boxística de este 2021 celebrada en Nicaragua y que será organizada por Pinolero Boxing a puerta cerrada para el público asistente. Evelyn Ortega busca su primera victoria en el boxeo profesional y estará chocando contra la debutante Ninoska Guevara. La colocho es aguerrida, tiene buena velocidad y también sabe intercambiar metralla por lo cual será una pelea atractiva. Ella entrena en el gimnasio ubicado en el Mercado Iván Montenegro bajo las órdenes de Don Luis León. Está lista y preparada con la estrategia y por supuesto que sueña con obtener la victoria. Gracias a Dios hemos tenido una buena preparación para este combate y estamos más que preparados, nada más ya ahorita ajustando los últimos detalles para ya el sábado subir con todo. Te hemos visto arriba del ring que sos muy aguerrida, que siempre tratas de ir hacia el frente, vamos a ver ese estilo particular tuyo también en esta pelea. Claro que sí, siempre trato de destacar, demostrar lo que tengo y demostrar todo lo que realizo acá en los entrenamientos. Ya está definida toda la estrategia con Don Luis León que es tu entrenador, ¿saben? La estrategia que van a utilizar arriba del ring. Claro que sí, todo está ya listo, nada más ir por ella. La pelea pues no contará con público por esto del COVID, pero seguramente te van a seguir tus aficionados, tus amigos en las redes sociales que se transmitirá el evento. Claro que sí, hay mucha gente, ¿verdad? Muy agradecida con la gente que me apoya, que de igual manera va a estar ahí por los medios viendo, lastimosamente va a ser sin público, pero todo sea por la seguridad, ¿verdad? ¿Has podido saber algo de tu rival, Ninozka, has estudiado algo o realmente confías mucho en tus condiciones? Claro que sí, bueno, sí la conozco, ya que ella antes entrenaba con nosotros, entonces sé muy bien cuál es el estilo de pelea de ella y confiada, ¿no? Porque no hay que sobreestimar a los rivales, ¿verdad? He estado preparándome y para ir más que lista. Don Luis León también lleva la estrategia de Yamilet Vallejos, esta muchacha que en el mes de diciembre se midió a Gwen Cruz en un gran combate que al final fue declarado como empate. Ahora Vallejos buscará la victoria. Don Luis, su entrenador, nos comenta acerca de la preparación y estrategia de esta boxeadora. Bueno, la maravilla, Vallejos está bien preparada, mucho mejor preparada que la vez anterior. Vamos por el triunfo. Ella nunca le va a soportar el ataque que Yami lleva durante los seis rounds, si se van los seis rounds, pero va a ser una pelea fuerte. Yo sé que Wendy está bien preparada, pero la fortaleza de Yami no se compara con ella. La primera pelea fue de intercambio y fue muy espectacular. Ahora estas muchachas están listas también para dar una gran pelea, un gran combate al público. Sí, primero, bueno, Yami tenía más de un año de no pelear, la anterior, y eso pues afectó un poco ahí toda esta cuestión del coronavirus y todo eso. Pues había bajado mucho la preparación cuidándose, pero en esta preparación ha sido muy fuerte, al guanteo ya me lleva 75 rounds de guantes, que es una preparación fuerte, mucho mascoteo.